Aunque si he sido un tenorio por casi una vida entera Yo renunciaría a todo si algún día tú me quisieras Solo soy un hombre enamorado de ti Y te entregarás al fin, oye mamí Pero que miras no comprendo yo por qué Tú te alejas de mi lado Si sabes que te quiero, negrita linda Si sabes que te adoro, que eres todo para mí Solo soy un hombre enamorado de ti Y tú lo sabes, oye mamí Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser que en el juego del amor Yo no lo había notado Pero llegaste tú, me enseñaste tu dulzura Y conmigo has acabado Sobre, sobre un hombre enamorado de ti Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado de ti Ayyyy ¡Gracias! Solo soy un hombre enamorado de ti Sí, sí Enamorado de ti Cuando un día te convenzas Y digas que tú eres mía Entonces te voy a dar todo Todo lo que te ofrecía Solo soy un hombre enamorado de ti Hay más vida en corazón Enamorado de ti Y yo te juro que ese día vas a hacerme En el mundo el más feliz Porque entonces seré tuyo Completico Que para ti, para ti, para ti nada Solo soy un hombre enamorado de ti Solamente para ti Enamorado de ti Yo sé es así Te hablo con sinceridad Para enseñarte como te quiero Dame una oportunidad Te lo digo con el alma Solo soy un hombre Locamente enamorado Enamorado de ti Ay, pero que dame un chance, nena linda Te hablo con sinceridad Vas a sentir mi cariño Dame una oportunidad Por ti me olvido de todo Tan solo soy un hombre Tan solo soy un hombre Desesperado de estar contigo Enamorado de ti Y eso es así Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Ay Ay Te lo digo con sinceridad 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 Gracias.